Quítate de la vía, perico, para que ahí viene el tren. ¡Qué más! Quítate de la vía, perico, que ahí viene el tren. Y quítate de la vía, perico, que ahí viene el tren. Y luego no voy a decir, oye, que a ti no te lo expliquieron. Pero luego no voy a decir, oye, que a ti no te lo expliquieron. Pero quítate de la vía, perico, que ahí viene el tren. Y quítate de la vía, perico, que ahí viene el tren. ¡Quítate, perico! ¡Húyale! ¡Húyale! Sí, periquito, manguan, periquito, manguan, periquito, manguan, manganzón, pero sordo, no manguen el tren, el pobre perico. Llego a saber que el perico era sordo, yo pa' no el tren. ¡Epa, perico! ¡Dale pa'lante, perico, juega! Si yo llego a saber que el perico era sordo, paró el tren. Si yo llego a saber que el perico era sordo, paró el tren. Perico, 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 por sordo, lo manguen el tren, el pobre perico. Si yo llego a saber que el perico era sordo, paró el tren. Y no vi el tren, el pobre perico. Si yo llego a saber que el perico era sordo, paró el tren. Periquito, 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 perico. Quítate, perico. La calle estaba desierta y un periquito salió a pasear. Salió en medio de la calle y toda la gente comenzó a gritar. Apártate de la calle, perico. Periquito, 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 periquito. Cuidao, que te vuelva caros, perico. Periquito, periquito. Dame la pata, perico, periquito. Dame esa pata, periquito. Periquito, mola, periquito. Uye bien lo que te viva, perico. PES want x double Periquito, periquito. Rai Meri 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 Gracias por ver el video. 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 Oye bien lo que te digo perico, perico.